Los 5 mejores productos de ducha anal en el mercado Estoy muy contenta con mi compra del sistema de limpieza vaginal de Exegger. Es un producto natural y muy fácil de usar. Me siento mucho más limpia y saludable desde que empecé a utilizarlo. Además, la capacidad de 600 ml es perfecta para una limpieza completa y profunda. Me gusta mucho que también pueda ser utilizado para duchas anales y para la desintoxicación de colon. Recomiendo este producto a todas las mujeres que buscan una limpieza vaginal de manera regular y fácil. Es un gran producto. El Topqua Focus en ema bulbo es una excelente herramienta de limpieza para la higiene anal y vaginal. La capacidad de 294 ml es suficiente para limpiar completamente, y la punta de silicona negra de 4.7 pulgadas es muy suave y cómoda. Es fácil de usar, simplemente llénelo con agua tibia y presione para limpiar suavemente el área deseada. Me encanta este producto ya que me da más confianza y comodidad en mi vida sexual. Es un gran complemento para cualquier kit de juguetes eróticos y estoy muy satisfecha con mi compra. Este kit de lavado íntimo MediGrade es impresionante. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Las boquillas de ducha de aluminio son suaves y resistentes, lo que garantiza un lavado cómodo y duradero. La bolsa de terciopelo es un gran extra, y me permite guardar todas mis herramientas de lavado de forma segura y discreta. Lo mejor de todo es que es un set unisex, por lo que tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de una experiencia de limpieza perfecta y segura. Este kit es realmente imprescindible. He comprado el T2 Kit Enema Bulbo de 224 mililitros y estoy absolutamente impresionada. Este juego de duchas anales ofrece dos boquillas cómodas y desmontables, una blanda y otra dura, lo que lo hace adecuado tanto para hombres como para mujeres. Además, cuenta con la certificación CE de la FDA, lo que significa que es seguro y confiable. El paquete incluye instrucciones detalladas que hacen que la limpieza sea súper fácil. Este es un producto confiable y efectivo que recomiendo encarecidamente. He utilizado el Enema Bulbo de Skurk, y me ha parecido un producto eficiente y fácil de usar. La silicona de alta calidad del limpiador anal es suave y cómoda, lo que hace que el proceso de limpieza sea mucho más agradable. Además, se incluyen dos accesorios para poder utilizarlo tanto para la higiene vaginal como anal. El tamaño de 225 mililitros es suficiente para una limpieza completa y el alivio de estreñimiento es notable. Lo recomiendo como parte de la higiene íntima personal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.